...político para dar precisamente pues su análisis sobre las elecciones anticipadas del mes de agosto. Jorge, muy buen día, bienvenido a UCSG Noticias, le saluda Javier Méndez. Javier, muy buenos días, muy buenos días a toda la amable audiencia de UCG TV. Un gusto enorme estar aquí compartiendo con ustedes este escenario. El gusto es nuestro también, Jorge. Los números van dejando algunos vacíos en la papeleta electoral. El presidente Guillermo Lazo, también Leonidas Issa, ya declinaron las candidaturas y pues las encuestas también juegan un rol importante, determinante a la hora de tomar decisiones en el pueblo ecuatoriano, Jorge. En efecto, Javier, sin duda alguna esto lo vamos a terminar de ver y el tablero, como te lo comentaba, en interno se va a terminar definiendo el 13 de este mes, que es del plazo máximo que tienen las organizaciones políticas para definir sus candidaturas. Los números juegan a favor, los números pueden jugar en contra también. Las alianzas que se armen, que también es importante y podríamos señalar incluso varias aristas que tiene esta misma elección, al igual que todas las elecciones que hemos vivido, sobre la conformación de ciertas alianzas o ciertas coaliciones por lo que manda el Código de la Democracia para poder participar en cada una de las elecciones, ya sea con candidaturas que hayan ganado elecciones o en su efecto con la cantidad de votos que las organizaciones políticas consigan para mantener su vida jurídica. Eso hace también que en algunas ocasiones, o vayamos viendo hasta ahora, cómo se van consolidando ciertas alianzas en donde no postulan ningún candidato presidente, no postulan ningún candidato a la Asamblea Nacional, pero sí se suman a una u otra candidatura, mi querido Javier. Y eso, sin duda alguna, va a marcar la matiz de esta elección, en donde hasta ahora tenemos casi cerca de ocho candidatos que están definidos. Esperemos que no sean más en bien de la democracia, la verdad, tener una elección tan corta en donde la campaña oficial solamente se reduce a ocho días y en donde básicamente los ejes que estas se van a tratar van a ser completamente medidos. Ya de por sí, ocho candidatos se ocurren demasiado, ¿no? En un país bastante desilusionado, desconfiado, desanimado con la política nuestra. Sí, la ciudadanía está desconectada completamente, me querido Javier. La situación económica, la situación en materia de seguridad también hace que el ciudadano esté más preocupado por lo que pasa en su metro cuadrado, por lo que pasa en su vida personal, que lo que ocurre directamente en la clase política. Al final de cuentas hay una especie de conformismo o hay una especie de calificación en general hacia la clase política en decir que todos son corruptos o en que ellos o la mayoría de ellos no van a solucionar la problemática que tiene cada uno de los ciudadanos. Y de ahí en más la expertiz, de ahí en más el papel que juega importante la comunicación política, los asesores políticos, todo el equipo de campaña en donde se logre consolidar a través de una propuesta, a través de un mensaje de fuerza, a través de varias herramientas de la comunicación para sobre eso consolidar una propuesta y ir haciendo que cada uno de estos ciudadanos vaya alcanzando. Al final de cuentas ese porcentaje gigante que hay hoy en día poco más del 60% que está indeciso todavía, que no sabe por quién votar, hace que mañana cualquiera de las cosas pueda ocurrir directamente en el tablero electoral, mi querido Javier. Y en este sentido, Jorge, y venimos de una muerte cruzada, de un juicio político al presidente Guillermo Lazo que ya veremos, pues, que sucede a partir de agosto, pero ¿cuál es la situación entonces con los distintos bloques políticos? ¿Alguno salió fortalecido y alguno quizás ya ha desaparecido de esta palestra política? Hablan algunos que el correísmo sale aún más fuerte que antes y otros pues también que la izquierda democrática casi casi ya va a desaparecer. Probablemente el momento político que se vivió en las elecciones de febrero marque la tendencia que la corriente de centro hacia la izquierda, no quiero señalar directamente el correísmo como tal, sino la corriente de centro hacia la izquierda sea la fortalecida por todo lo que captaron ellos. Pero hay que señalar algo importantísimo, mi querido Javier, y que no aleja directamente la elección. Una cosa es la elección presidencial y la elección hacia la Asamblea Nacional, y otra cosa son las elecciones seccionales. La gente busca completamente diferentes, hay en algún nivel, en algún grado, hay madurez por parte del electorado y si disierne, si se para, dice yo quiero para la Asamblea Nacional, quiero este tipo de mandatarios o quiero este tipo de legisladores, y para el presidente de la República quiero este tipo de personajes a diferencia de el otro personaje que yo quiera para la alcaldía o que quiera para directamente que me represente en la concejalía. Pero bueno, el correísmo representa ahora mismo a las dos provincias más grandes de este país, Guayas y Pichincha y también en las alcaldías de Guayaquil y Quito. A las tres, no deja fuera Manaví también, porque tienen perfecto en Manaví, más allá que no hayan ganado alcaldías considerables en la zona de Manaví, pero tienes las tres principales provincias con segmento de votación. De ahí más, hay que sí hacer un análisis y hay que sí hacer una autocrítica directamente al interno de las relaciones políticas, porque como bien lo mencionabas, parecería ser que ciertas relaciones políticas salieron fortalecidas en la Asamblea Nacional, lo cual no creo, mi querido Javier, porque todas salieron debilitadas con un 5% por ahí de aceptación y de aprobación de su gestión, lo cual descalifica y agrava la crisis de institucionalidad que vive el Ecuador en los cinco poderes del Estado. La gente no cree en el presidente de la República, no cree en el poder ejecutivo, no cree en el poder legislativo, que es el segundo poder del Estado, no cree en el poder judicial, que es el tercer poder del Estado, en el cuarto poder del Estado, que es el poder electoral. También deja sus dudas con los resultados incluso de las últimas elecciones. Y el quinto poder, que es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el cual debería ser y debería venir desde la ciudadanía. Hemos visto cómo ya tiene tinte político, ya tienen algunos personajes que han conformado ese Consejo de Participación Ciudadana. Bueno, ya se quedó sin sede. En donde han tenido de alguna que otra manera vinculación con alguna relación política, cosa que el némesis de crear el Consejo de Participación Ciudadana lo prohíbe como tal. Las organizaciones políticas tienen que reinventarse, tienen que buscar y tienen que realmente estar en sintonía con lo que quiere y demanda el ciudadano. Aprobar una ley no es cuestión de solamente un decreto, de solamente presentar. Hay una serie de pasos que dentro de la Asamblea Nacional se cumplen y en buen romance o en el mejor de los términos una ley terminaría, por lo menos se me quería ver, entre tres a seis meses aproximadamente. Eso va completamente en desconexión con lo que el ciudadano quiere, que son soluciones inmediatas. Pachacutic, no lo dejes afuera del tema que mencionabas, porque también después de luchar tanto desde los años 80 hacia adelante, donde ellos vienen buscando esta lucha de reivindicación social, luchando por las causas que ellos lideran, lograron consolidar un bloque importante en la Asamblea Nacional. Pero de ahí más, ¿qué hicieron? ¿Qué propusieron? ¿Qué traccionaron? Izquierda Democrática, lo mismo el bloque oficial. De Isa, Jorge, hablan de que no es lo mismo ser un líder, y también quizás un líder nacional, un estadista a ser un removedor de masas en la calle. No lo veo como un líder nacional. Mi querido Javier lo señalaba en una entrevista para el diario Expreso. Lo veo sí como un caudillo, como una persona capaz de movilizar la cantidad de gente, pero no solamente por el liderazgo que él tenga. La Conalle y todo el movimiento indígena es orgánico. No es que una sola persona decide movilizar a la gente. Hay un comité que siempre se reúne, de ahí salen directamente las bases, y absolutamente toda la gente es orgánica y se mueve directamente. Es ahí en donde se ha visto en varias ocasiones cuando periodistas le preguntan a gente que va marchando hacia Quito, a gente que va marchando hacia algún lado, ¿y usted por qué marcha? No sé. Porque me dijeron que tenía que marchar. Jorge, pero de ahí que la costa Omanaví, que hablábamos hace un momento, apoye a Pachacuti y a Leonidas Issa, hay muchas diferencias. Es completamente diferente. Por eso te digo que no lo veo yo como un líder nacional, porque habría que ver si en Pichincha tiene votación importante, si en Guayas consolida votación importante y si en Manaví consolida importación importante. No digo que en la Sierra Centro no lo tengan, no digo que no tengan ellos una votación importante, pero ojo, mi querido es haber cuidado y, o hay que tenerlos cerca del radar para ver a quién ellos brindan directamente su apoyo y podrían consolidar o podrían fortalecer cualquiera de las candidaturas que están ahí, ya sea la de Otto, que el día de ayer anunció, ya sea la de Javier Herbas, que también anunció ayer, cuando al menos el movimiento reto había dicho que no iba a presentar candidatos y que se sumaba al apoyo de Otto Sonnenholmes. Habría que ver la de Jan Topic también, que escuché una entrevista previa que se tenía. Hay que terminar de ver cómo se termina de conformar directamente ese tablero electoral de cara a las elecciones. Y ya vamos allá, Jorge. Ahora, quiero que me hagas la lectura de lo de Guillermo Lazo. En algún momento se pudo esperar que se articule la política pública y el aparataje estatal para capitalizar la calificación y percepción positiva, luego de la muerte cruzada, pero eso no se aprovechó por parte del gobierno nacional. Detener al gobierno con una bancada en la asamblea a no tener ni un solo candidato. Yo creo que ellos no aprovecharon muchísimas cosas y me parece que el presidente Lazo no aprovechó ni siquiera todo lo positivo que él generó con la vacunación. Arranquemos del inicio del gobierno porque él ha venido generando una crisis de liderazgo brutal en el país que hoy, al final de cuentas, termina tomando esa decisión de no presentar ni siquiera candidatos a la asamblea, no termina ni siquiera terminando sacando candidato presencial. Y ya en las elecciones pasadas se veía donde les tocó hacer coaliciones en muchas de las organizaciones políticas y sacaron muy pocos candidatos propios porque directamente vincularte al movimiento que él lidera o al movimiento que él creó o a la figura presidencial era directamente mal visto o era una mala palabra directamente para la ciudadanía por todo lo que esto generó. Y de ahí en más tú no lo veías a él en ninguna papeleta, no lo veías a él en ningún afiche donde se suponía que siendo la figura principal, siendo el presidente de la república, podría haberse aprovechado esta imagen. En efecto, la política pública no fue aprovechada directamente para engranar. No hubo ni hay todavía líneas de comunicación completamente claras. Ni política pública o política de Estado que tú digas ese es un logro, ese es un hito que tuvo directamente el presidente Lazo y hasta ahora no lo tiene y consecuencia de eso su baja popularidad y que el día de hoy no se presente ni siquiera como candidato. Jorge, el mismo presidente Guillermo Lazo decía escogeremos entre democracia o autoritarismo. Los candidatos vemos, ¿no? Jan Topic, Otto Sonneholzner, Daniel Novoa, Javier Herbas o Jaco Pérez. ¿Dónde está esa democracia y dónde ese autoritarismo en estos precandidatos? Probablemente por los dos modelos o por las dos corrientes. Hay dos corrientes completamente marcadas, Javier. La gente que es de centro hacia la derecha que lastimosamente tiene varios candidatos. Los acabas de mencionar, Otto Sonneholz, Jan Topic, Fernando Villavicencio, Daniel Novoa, que forman parte desde mi perspectiva del centro hacia la derecha versus el candidato que ponga la revolución ciudadana que es del centro hacia la izquierda con Jaco Pérez que no tiene una fuerza o no tiene en este momento o al menos en esta elección no consolida una fortaleza porque no tiene el apoyo de la Conalle todavía ni del movimiento Pachacútic. Sale por democracia, sí, y habría que ver a qué corriente va a responder Javier Herbas y va realmente a responder a la misma corriente del centro hacia la izquierda como lo hizo en la izquierda democrática en la elección anterior y que eso probablemente responda a equilibrar un poco la balanza entre corrientes de izquierda y derecha. Hasta ahora se inclina que hay más candidatos del centro hacia la derecha y eso podría causar una dispersión del voto porque muchos de los candidatos al menos dos que tres candidatos o cuatro candidatos los que están ahí podrían captar directamente votos y eso podría favorecer a una que otra corriente. Esto también juega muchísimo y en vistas de eso y en agradecimiento Javier el movimiento que se dice que está más fuerte se dice que ha ganado y que ha obtenido resultados importantes en la última elección ni siquiera ha anunciado todavía candidatos estoy esperando a los últimos para terminar de ver cómo se conforma ese tablero y sobre eso sacar directamente cuáles son sus fichas y cuáles son sus candidatos. Estamos hablando del bloque correísta. Jorge, quedan muchos temas pendientes para analizar pero seguramente tendremos más oportunidades para poder dialogarlo aquí en medio de esta coyuntura política y electoral. Muchas gracias por la entrevista. Gracias a ustedes mi querido Javier un gusto enorme y muy buenos días para todos ustedes. Hemos estado con Jorge León analista político y consultor también hablando de la coyuntura política y electoral que se viene, que se avecina en Ecuador para el mes de agosto.